El Museo de Paleontología Eliseo Palacios Aguilera implementará talleres sobre pintado de réplicas para niños. Una actividad que es donde el niño puede llevar un recuerdito aquí del museo. Y por otro lado también vamos a tener una nueva exposición. Por su parte, el Museo Regional de Tuxtla Gutiérrez presentará una exposición temporal Historia Nomismática de México. Es una exposición que viene itinerándose por varios lugares. Ya estuvo en San Cristóbal, estuvo en Comitán, ahora nos toca recibirla el 8 de diciembre, es la inauguración. Cordialmente invitados, es para toda la familia. Además de presentar en próximos días la pieza del mes que refleja la temporalidad decembrina y un festival cultural. Los dos museos mantendrán abiertas sus puertas en los mismos horarios, excepto el 25 de diciembre y 1 de enero. El Museo de Paleontología va a estar abierto al público al mismo horario, el mismo día, que es de martes a domingo, de martes a viernes de 10 a 5 de la tarde, sábado y domingo de 11 a 5 de la tarde. Los días festivos, bueno, pues primero no abrimos, 25 tampoco, pero de ahí todos los días estaremos abiertos al público. Camarógrafo Virgilio Pineda, Paula Merino, 10 Noticias.